Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, veo caritas ahí conocidas que vi ayer. Muy bien. Excelente. Puntuales. Bueno, vamos a empezar con la noticia del día, ¿verdad? Google bien El Salvador. Excelente, ¿no? No para abrir muchas puertas. Las puertas, digo no, ¿verdad? Porque me incluyo. Es ponerse las vivas ahí con las certificaciones de Google. En el campo de ustedes, pues, certificaciones en el campo del SEO, ¿verdad? Que lo vamos a ver un poquito acá. Search Engine Optimization, con las palabras clave. O los keywords que tenemos que buscar para hacer que nuestras campañas en marketing digital nos llenen las métricas, las famosas métricas, ¿verdad? Si usted se hace especialista de métricas, con un buen manejo, ¿verdad? De una herramienta, ¿verdad? Como Salesforce, por ejemplo, ¿verdad? Que mide métricas, usted ya la hizo, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca más o menos en los trabajos. Y si usted tiene, pues, un emprendimiento, pues, ya vamos a ver ahí, ¿verdad? Les quería mostrar ayer, ¿verdad? Algo que vi que se quedaron un poquito así como que, ¿y de dónde, verdad? ¿Yo por qué tenía que saber eso o que no le entendían mucho? Bueno, voy a compartir pantalla en este momento. Y les voy a mostrar algo que no sé si lo conocen, pero es importante que lo sepan. Bueno, ustedes conocen el Diario Oficial de El Salvador, ¿verdad? Diario Oficial. Lo pueden encontrar en línea. Solo ponen Diario Oficial. Es la imprentanacional.gov.sb. Acá tenemos el último Diario Oficial a la venta. Es el último que está impreso. Estamos hablando de una copia impresa, ¿verdad? Le dice que es un archivo de un PDF de 63.3 megabytes. Si usted quiere un archivo anterior, lo va a ir a buscar aquí. ¿Por qué le comento esto? Porque si usted es de mercadeo, tiene que estar empapado del registro de marca, ¿verdad? El registro de marca que se hace en el CNR o en el Centro Nacional de Registros. Si yo me bajo esta copia que aquí dice, mire, un gran sello de agua. Solo para consulta, usted va a ir a ver en el menú, en el temario de las primeras páginas del Diario Oficial, usted va a ir a ver un área que diga registro de marca, marcas de productos y marcas de servicios. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay primera, segunda y tercera publicación. El Centro Nacional de Registros, para registrar su marca, le va a pedir tres publicaciones en el Diario Oficial y tres publicaciones en el Diario de Mayor Circulación del País. Vaya hacia el Colatino, más barato. Y le va a resultar igual. Aparte, ellos son edición digital. Le van a dar una copia impresa color desde la página donde sale, o sea, esta que usted está viendo, pero en el Diario Colatino, y le van a cobrar la copia notariada, porque así se la va a pedir el CNR. El registro de marca se tarda tres meses. Si todo lo hace rápido, si no tiene ningún impedimento legal, aquí voy en la palabrita especial que usted se tiene que fijar. Si yo le doy clic a esto y le digo Zoom, usted sabe que el DK-12 es un jabón, ¿verdad? Usted sabe que es un jabón, ¿no? Es un jabón o es un jabón antibacterial. Mire, aquí están dos DK-12, mire. Y aquí le decía yo, ¿por qué no lee las, en la descripción del producto? Porque si aparece otro DK-12, aquí va a venir a ver el abogado, porque esto es un registro con un auditor especializado en derecho comercial. Es un abogado. Los que están ahí son personas que saben de derecho, de registro de propiedad intelectual. Así se llama. Mire lo que dice aquí. Consistente, mire, aquí está en el DK-12. Este es su monograma. Entonces le dice, pertenece a la clase 0-5. Y hay cientos de clases en los cuales ellos clasifican su producto. Y le dice, dice, hace saber que a esta oficina se han presentado el nombre de la persona apoderada de los productos finos, sociedad anónima. Usted tiene que llegar con eso. Tiene que ser persona natural o sociedad anónima de nacionalidad guatemalteca. Miren, vinieron a registrarse solicitando el registro de marca de producto. Y aquí aparece la figurita. Le van a pedir 10 de este más uno. El que va a ir pegado en la hoja más 10. En color. Aquí sale blanco y negro porque es PDF. Consistente en las palabras de K-12, adena y diseño. Sobre la palabra adena individualmente considerada, no se otorga exclusividad por ser un término descriptivo e indicativo de los productos a distinguir, se concede exclusividad de la marca en su conjunto, conforme a lo regulado en el artículo 29 de la ley de marcas y otros signos distintivos. ¿Qué servirá para amparar? Dos puntos. Jabones antibacteriales. ¿Qué pasa si yo saco un jabón antibacterial que se llama DK-13? Y yo le alego al auditor que no, mi jabón es diferente porque tiene otro componente y por eso le pongo 13. ¿Qué va a pasar? Tiene que registrarlo con diferentes propiedades, o sea, algo que lo identifique. Exacto, pero ¿qué pasa si vengo yo, verdad? Y ahorita estoy viendo que yo tengo un jabón DK-11 y viene este DK-12. Y como apoderado legal del DK-11, por esta publicación me doy cuenta y le voy a poner una contrademanda al Centro Nacional de Registros. Y le digo, hey, así como cuando le dice el cura cuando nos está cazando, si alguien tiene algo que decir o calle para siempre. Si alguien se opone, ni modo, ya no se casaron. Aquí entran a litigio. Y esos litigios a veces duran años. Y usted con toda la producción del jabón parada. Porque no puede con sus viñetas, con sus empaques, con todo el tiraje que ha hecho, con los mupis, con las vallas digitales, con todas las redes sociales pagadas. Se da cuenta lo importante que es esto. ¿Cómo hizo el pollo campestre para comerse al pollo campero? Para ponérsele a la par. Pollo frito. Del campo, de la campiña, a saber qué hizo, verdad? A saber, pero lo logró, ¿verdad? Ahora, yo tengo un amigo, mi contador, de hace más de 10 años, él se llama Conaudi. Audi, ¿verdad? Marca de carros. Vino Audi y lo demandó, ¿no? No puede registrar tu marca. Ahí pasó un año, mire, cuando el registro son tres meses. Y entonces, ¿qué pasó? Pues, mire, le dijo, no, yo me llamo Contabilidad y Auditores. S-A-D-C-D-B. Ese es mi nombre. ¿Y sabe qué? Mi contador ganó la demanda. Y se tragó a Audi. Una transnacional de carros. Y ahí está, mire, con Audi y S-A-D-C-D-C-B. Por ahí le voy a referir, ¿verdad? Usted tiene que ir primero al diario oficial y después tiene que ir al diario colatino, o al que usted quiera, ¿verdad? Los demás son caros. Mire todo lo que ha registrado de K-12. O sea, que si yo quiero sacar el protex de avena, el protex de chocolate, el protex de sabir, el protex de aloe, el protex de miel, el protex de jojoba, el protex de aguacate, ¿qué tengo que hacer? Una marca por cada uno. ¿Y cuánto vale cada clase de cada marca? Aquí tuvo suerte que solo hay una de jabones antibacteriales. Porque cada marca vale 100 dólares. ¿Qué tal si mi producto apela a tres marcas? Son 300 dólares para registrar esa marca. Le dura 10 años ese registro, ¿verdad? O sea, que usted tiene que pensar bien, es lo último. Ojo, emprendedores que están aprendiendo mercadeo. No corra a sacar esto si usted todavía no tiene por lo menos un año de ventas. Ventas de verdad, ¿verdad? No que gana tres pesos. Tiene un margen de venta bien para que usted vaya a hacer todo este proceso porque esto realmente ya es que usted ya... Mire, la ola, ¿eh? La ola ventos está aquí, mire. Hoy ya ventos es una cosa y la ola es otra. Si se dan cuenta, ya se repartieron. Mire. Mire, la categoría de ellos es la clase 32. ¿Y cuál es? Ampara. Otras preparaciones en alcohol para elaborar bebidas en concreto. Mezcla para micheladas. Mezcla para saborizar bebidas. Clase 32. Todo esto tiene una representación legal, señores. Por eso es que Black Friday, ya la cura sábado se lo están quitando porque ya muchos años no puede personalizar eso. Es como que usted diga, solo yo puedo decir día de la madre. Eso es un nombre genérico. O sea, que usted tiene que pensar bien qué va a hacer en esa descripción para que compita. Si puede robarle un poquito a lo que ya hizo el otro, ¿verdad? Disimuladamente. Recordemos el juicio entre Mac de Servir Pronto y McDonald's. Ganó McDonald's, ¿verdad? Mac se bajó más de 50 años, o a saber cuánto, en ese concepto para que viniera Mac de Servir Pronto y solo se lo quitara. Bien galambia. Y le ganó, ¿verdad? Le ganó, los tuvo que cubrir, los tuvo que quitar. Si usted pierde la demanda, todo su material lo tiene que retirar de toda pantalla expuesta al público. Porque si no, son miles de dólares en demanda. Y obvio, ¿verdad? O sea, si a usted se le ocurrió la brillante idea, despido, ¿verdad? O dinero botado, porque el gigante se lo va a comer y lo va a demandar. ¿Dónde obtengo ese documento? El del diario oficial. Aquí, mire. Si lo quiere digital, antes de ir a comprarlo, porque le aviso. El diario oficial es carito. Vale como 14 pesos. Y cuídese de que no vaya a imprimir a finales de enero, porque ahí se publica el presupuesto general de la nación. Y este periódico es codiciado. A las 9 de la mañana ya no hay nada. Así que usted tiene que ir a hacer fila, a comprarlo. Si ahí salen sus publicaciones, porque muevan la plancha con esa plantilla para sacar más para usted, le va a costar 10 dólares más. Es más caro todavía. O sea, un periódico tiene que comprar tres. Las tres publicaciones, los tres días. Queda enfrente del Parque Bolívar, del otro lado de la calle Arce. No me acuerdo cómo se llama esa calle. Pero es la que va a salir al Parque Cucatlán. Ahí hacia abajo. Ahí tiene que ir usted. Cuando ya esté seguro que aquí tienen que le dicen, ya salió, usted se va a comprarlo. ¿Ya? Primero vaya hacia el diario oficial, que le den sus tres fechas. Y de ahí vaya hacia el Colatino, que ahí le van a dar sus tres fechas acomodadas a que en el periodo de lunes a sábado, de seis días, acomodados, su marca salga publicada en esos dos periódicos. Ese es el requisito que le va a pedir CNR. Y de esa copia en original más la copia notariada de... del Colatino, que ellos ya se la dan impresa porque solo tienen edición digital. Y si es la pensagráfica con el diario de hoy, ¿verdad? Tiene que ir el original más una copia notariada. O sea, que ahí tiene que pagarle al notario, ¿verdad? Que se la notaría. A menos que tenga un suchero que le ayude, ¿verdad? Y le ponga el sello y la firma. Que dé fe de que lo que está viendo es... Si usted lo que va a dejar es la copia. Para no dejar el periódico, ¿verdad? Hoy creo que ya les aguantan que dejen solo la página. Antes era el periódico completo. Así que, bueno. ¿Cuánto le va a cobrar un abogado por hacerle todo esto? Si usted busca un abogado profesional. 500 dólares y buena onda. Porque, como le digo, si de repente la marca entra en litigio, no van a ser tres meses. Va a ser mucho más y a usted le va a salir muy caro. Si usted se pasó de todos los tiempos que le dieron, porque le dan hasta casi un año, creo que. Son los tiempos bien holgados. Si usted no tiene dinero, si se tarda, sale del país o algo pasa. Pero si se pasó de todo ese tiempo que le dieron de sobra, perdió la marca. Y si otro se llama igual, se la quitó. Y si tiene la suerte de que nadie se la quita, va a volver a iniciar el proceso y va a volver a pagar. Los 100 pesos no son reembolsables por marca. Tiene que volverlos a pagar. Preguntas sobre este proceso. Para que me entiendan lo importante que ustedes sepan el nombre. Porque por esa definición y descripción de producto, hay litigios. Hay demandas. Mira, el fulano vende lo mismo y se llama igual. Competimos. Me ha quitado la venta. Yo me llamo pupucería Margot. Y ellos se llaman pupucería Margotía. Me está quitando clientela. Lo demando. Solo yo soy típico Margot. Solo yo soy petacones. Aparece uno que se llama patacón. Queso patacón. Dígame si no es plagio eso. Sabe usted que es plagio, ¿verdad? La propiedad intelectual juega con los derechos pecunarios o de autoría. Yo soy diseñadora. Un cliente me paga por un logotipo. Sí. ¿Es del cliente? Sí. Pero yo tengo derecho a mi portafolio. Y puedo decir, ese logo es mío. No cobro por él porque ya me pagaron. Pero el derecho de autoría intelectual, de la idea, del dibujo, del gráfico, es mío. Y es mía hasta la muerte. No me la pueden robar. Son los derechos pecunarios. Con P de papá. Pecunarios. Investíguelo. Todo está en el CNR. Lo puede leer. Para que a usted el día de mañana no le den gato garabato y venga el abogado y le diga, ay, yo le cobro 1,500. No, hombre. Si usted lo puede hacer solito. Yo no soy abogada. Y yo sé de P a papá cómo hacerle este proceso. Soy diseñadora. Con mis marcas he hecho eso. Ya le puedo enseñar una cuando estemos más adelante. A ver, preguntas, chiquis. Lo veo muy callado. Oye, está bien calladito. A ver, le enseñé a este ejemplo. Pero más adelantito lo voy a enseñar. Para que se me ponga un poquito ahí. Más estrellitos. Preguntas. Quiero ver Zoom. Ah, y un WhatsApp. Quiero ver. Oigo mi teléfono. Ya me están empezando con el WhatsApp. A ver, los que entraron tarde. Cabal, no me cargan. Ajá, no le cargan. Bueno, no le cargan. Reinicia el navegador. F5. Yo tuve el mismo problema. Usen el navegador. F5. La vieja conocida. F5. Borre cookies y caché. F5. Ese es el primer consejo del soporte técnico. Y de ahí reinicie. Y reinicie el navegador. Lo bueno de haber trabajado de soporte técnico, vean. Vaya. Ese es mi sol. Aquí está. Bueno, entonces, hoy estamos nuevamente en la clase, ¿verdad? Dijimos, la C2, ¿verdad? Que hoy me lo carrerearon ahí en el grupo de WhatsApp, que por favor tuvieran sus clasecitas y exámenes listos, ¿verdad? Yo ayer les dije, así van a ver ahí el recordatorio siempre, ¿verdad? Bueno, 1.2 objetivo. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de describir el marketing convencional versus el marketing digital. Estábamos hablando ayer, ¿verdad? El marketing convencional y el marketing digital. A ver, espérenme que sigue esta chica con el problema de la pantalla. Loading. Ya cargó la aplicación, pero ¿cómo sería el video para esta sesión? El mismo. En la plataforma. En la plataforma, acceda a la sesión. A la sesión. Acceda a la sesión de hoy. A veces se tarda. Si en Zoom, a veces se tarda. Por eso hay que entrar, mire. Hay que entrar, este... Ay, sé que le estoy contestando al otro. Este... Tienen todo actualizado. Ok. Este... Buenas noches, verificar si tienen alguna actualización de la clase en Zoom. No, eso la baja el aplicador. Me sacó de nuevo. Bueno. Lo siento. Tengo que seguir dando clase. Que le ayuden el soporte. Bueno. Entonces, estábamos hablando ayer que el marketing convencional es el marketing que nos enseñaron los libros. Probablemente los que estamos acá, ¿verdad? Si estudiamos un poco de eso. La pirámide de Maslow, ¿verdad? Y todos estos conceptos allá, ¿verdad? Que ya quedaron. Porque solo existía un concepto en el cual usted tiraba la promoción. Ya saben, ya saben cómo le llegaba el pobre cliente. No existía la palabra usuario. Cambió, ¿verdad? Cambió. Muy distinto ya. Y ese usuario no era un usuario estático. Ese usuario empezó a leer, a opinar, a decir y en milésimas de segundo, o sea, repartir, replicar, exaltar o votar una marca. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora sí trabajamos, ¿verdad? Hoy sí, tenemos que estar cuidando a ese clientecito que no diga que no sirve porque nos votó la marca, nos votó la campaña. Entonces, ¿verdad? Es la famosa, el poder de la palabra, ¿verdad? The words of mouth. La palabra de la boca. Alguien dijo, no sirve. La regó, ¿verdad? Y peor si el que dijo no sirve es alguien que tiene poder, ¿verdad? Increíble. O no sirve, pero el que tiene poder dijo que sí servía, vende, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a ver. 1.3. Marketing convencional versus marketing digital. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, el mundo ha cambiado, ¿verdad? Más con nuestro amigo llamado COVID. Cambió peor todavía, ¿verdad? Porque todo mundo, lo único que tenía las 24 horas era un dispositivo en casa, ¿verdad? Chiquito, porque ahora ya el principal ya no es la pantalla de una computadora, sino que es un móvil. Eso es el medio número uno ahora. Ya no es la televisión, ya no es la pantalla, ya no es la computadora. Hoy su mayor poder es el celular, y hoy ni siquiera el celular, porque ya están desapareciendo. Ahora ya existe un dispositivo llamado Humane, que creo que ojalá lo sepa, que es un dispositivo que es un pin que usted se pone en la ropa y usted recibe las llamadas en la palma de su mano. Su cuerpo es ahora la interfaz gráfica. Si no me cree, vaya hacia Mac y busque Humane, con H, Humane. Y se va a dar cuenta cómo está adelantada la tecnología que se lanzó en mayo por los creadores de Mac, de Apple, la nueva generación de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Entre teléfonos inteligentes, tablets y la popularidad de las redes sociales como Facebook, Twitter, que ya no se llama Twitter, ¿verdad? Se llama Thread, porque ahora es propiedad del señor Elon Musk, y la capacidad de capturar y analizar información masiva, como procesar millones de likes en un momento. ¿Cómo va a ser usted, verdad, para responder a tantas personas que dicen, yo lo quiero? Cuando ven, ya va a ser. Mañana a las 12 de la noche empieza la preventa del concierto de Luis Miguel en El Salvador, señores. ¿Cómo cree usted que se va a saturar todo ticket.com.sb? Eso va a ser una garduña, si el hombre tiene récord de vender en tres horas. Todo. El estadio, Pocahontas. Bueno, entonces usted, ¿cómo va a estar ahí el informático pendiente de que no saturen, verdad, el sitio y que nadie se quede sin comprar y el relajo? Entonces, métrica, ¿verdad? Incluido, ¿cómo saben que en tres horas se agotó todo? ¿Cómo saben? Porque atrás, verdad, hay una estructura informática. Sáquese un cursito de informática, básico aunque sea, para que no le den gato garabato, para que usted sepa qué está pasando en todo momento, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? En las interacciones del sitio web, las redes sociales, el 31 en la mañana, el 30 en la mañana, como a las 9 en la mañana, ya no hay entradas. ¿Y qué pasó? A saber, ¿verdad? Van a empezar a informar los medios. Ahí empieza el pobrecito de mercadeo de las alertas, ¿verdad? Y los noticieros ha agotado para contar el chambre, ¿verdad? Veíamos ayer que todo está por medio de historias. Hoy el mundo se mueve con historias y si no hay historias, la gente no reacciona. Entonces, venimos y tenemos una conectividad inteligente. Así que significa que ya no es aquel panfleto que nos entregaban con el brochure, ¿verdad? O que nos daban un anuncio de televisión donde a saber si entendimos, donde salía aquella persona bailando, cantando, o la modelo, ¿verdad? Que es lo que usualmente se ocupa en El Salvador. El jingle, famoso jingle, que si no es cantado, pues no nos gusta, no entendemos, no nos parece. Esa es la publicidad que se maneja en nuestro país. Si usted va un poquito a Sudamérica, es diferente. Estados Unidos es otra cosa, Europa es otra cosa, no digamos China en la parte oriental. Allá no saben ni qué es Facebook. No es prohibido, tienen sus propias redes. Hay más de 22 navegadores. No solo existe Google ni Edge, porque ya no existe Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, todo eso, ¿verdad? Opera, cinco. Le he puesto que más de algunos te dijo, ¿y eso qué es? Hay más de 22 a nivel mundial y eso creo que ya hasta me quedó corta. Hay más todavía. Entonces, todos estos cambios han creado una gran oportunidad para ambos consumidores y comerciantes de productos o servicios. Los consumidores tienen mayor acceso a la información de productos o servicios al mismo tiempo. Las empresas tienen la habilidad de interactuar con prospectos a nivel local o global. O sea, usted ya no está trabajando en El Salvador. Usted está sentado en El Salvador y está trabajando en Asia, en España, en Estados Unidos, en México, utilizando un método de comunicación preferido por los clientes. Por ejemplo, correo electrónico, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Hay en un call center, por ejemplo, en Telus, en su aplicación laboral le piden su Facebook. ¿Por qué? Ya hay psicólogos que analizan su perfil de Facebook, por si no lo sabía. Usted es una persona en la vida real y en Facebook es otra, ¿verdad? Entonces, quieren saber realmente quién es usted. Las redes sociales están en el centro de estos cambios, ya que por medio de estas plataformas se fomentan las interacciones en línea entre las comunidades. Estas comunidades se encuentran en la web y los miembros de las comunidades y el contenido son accesibles por medio de computadoras, al igual que dispositivos móviles. Tiene que tener a más versiones, ¿verdad? Si usted es una empresa seria, no va a ponerse un sitio web en Facebook, ¿verdad? Le van a pedir una página web para que usted tenga seriedad. Dentro de estas redes, las personas expresan y comparten sus intereses, discuten gustos y disgustos y comparten opiniones sobre millones de temas que incluyen música, moda, viajes, educación, política y deportes. Esta valiosa información de usuarios nos permite segmentar por ubicación geográfica, edad, sexo e intereses. Mire, aquí está la segmentación. ¿Alguien de ustedes ha utilizado Metasuite de Facebook? Hola. ¿Saben qué? Ajá. No, dice Carla. Ajá. ¿De ahí quién dijo sí? Yo. Yo. Yo, Ana María. Ah, yo, Ana María. Ok, Ana María. Ajá. ¿Qué nos puede contar de su experiencia? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué no le ha gustado? La verdad es que se presenta a una forma bien organizada toda la información. Podemos tener estadísticas. Y el lenguaje de estadísticas, ¿cómo se llama eso en mercadeo? Eh, ¿los insights? No. Las métricas. Las métricas. Esas son las estadísticas. Se llaman métricas. Oye, miren. Les voy a, les voy a aquí dar un poquito de verdad. Esta es mi página. Yo tengo una marca que se llama Claude Collins. Estos son mis productos de diseño de interiores. Yo hago coquedamas que son bonsais con fibra de coco, ¿verdad? Entonces, nos vamos a entrar un poquito a lo que es Meta, ¿verdad? Acá, mira, aquí está Meta Business Suite. Esta es mi marca ya registrada por, ya, ¿verdad? Claude Collins. Es un diminutivo de mi nombre, Claudia Colindres, ¿verdad? Si me conocen, así me llaman mucha gente, pues yo dije, eso le voy a poner. La marca ahorita no está en uso, ¿verdad? Porque la decidí cambiar un poco, ¿verdad? Otra modalidad. Me voy a migrar a otra red, ¿verdad? Pronto. Este año espero, ¿verdad? Pero sí, ya tengo con un poquito de seguidores, ¿verdad? Entonces, vengo y digo, me voy a meter a Meta Business Suite. Miren, cambió. Miren el logotipo, ¿verdad? Está el logo de Meta. Por cierto, el otro jueves viene a un evento, el Camino Real, ¿verdad? Al hotel, Real Intercontinental Ahora. Y va a ofrecer una conferencia de clausura de la introducción del programa MetaSpark, que es el programa que se estuvo ocupando de realidad virtual para toda la gente que quiso aprender a crear todo lo nuevo que viene en Metaverso para Facebook, ¿verdad? Donde usted va a tener otro mundo, ¿verdad? Una vida diferente, otra segunda vida donde usted va a hacer todo lo que usted quiera. ¿Qué es lo que quiero que mire? Mire aquí arriba. Tengo dos perfiles, el de Facebook y el de Instagram. Quiere ser que por medio de MetaSuite yo puedo controlar tanto Facebook como Instagram. Si yo publico una promoción, yo le puedo decir, ok, vamos a publicarlo en, este, en dónde. Me pregunta, ah, mira, solo en Facebook. No quiero que lo pongan en Instagram. O me ahorra el trabajo y lo publico en ambos, ¿verdad? Eso vamos a hacer. Mire, notificaciones, inbox, son sus mensajes, donde usted puede configurar la respuesta que le va a dar al cliente. Por ejemplo, ¿en qué te puedo ayudar? Si le preguntan mucho por precio, usted puede preconfigurar esa pregunta para que solo le den clic. Lo que usted tiene que hacer es más fácil la venta. Facilitarle al usuario lo que va a preguntar, adelantarse. Vamos a crear una. Por ejemplo, ¿verdad? Yo subo una, una, eh. No solamente va a vender, ¿verdad? Sino que usted le va a hacer como el contenido. Si usted vende plantas, va a hacer información de plantas, ¿verdad? Tiene que darle educación a ese cliente. No solo le va a vender, sino que le va a ayudar. Pues, o sea, hay gente que pregunta. Cuando quiere comprar, hace muchas preguntas. Sobre todo en una venta que es ciega. No ve, no siente. Le van a preguntar, ¿y dónde tiene su local? No, soy tienda virtual. Ah, pues no. Y le van a colgar. Le van a, le van a, lo van a dejar en visto en ese chat. Ahora mire, le puedo decir, mire, aquí están los famosos insights. Lo que dijo la compañera son las métricas. Mire. Mire, aquí está, ve todo lo que ha hecho. Mire. Si solo uno le respondió, si uno le dio like, si lo vio, si no lo vio, si subió, si no subió, todo. Todo. Yo como no estoy publicando en este momento, tengo más de un año. Porque estoy en transformación de la marca, ¿verdad? Entonces le digo, view all insights. ¿Por qué está en inglés? Porque el lenguaje que yo he puesto es que lo está en inglés, ¿verdad? Pero usted lo puede poner en español. Mire, lo puede configurar por fechas. Lo puede, aquí está mi usuario, ¿verdad? Mire. Todas estas son mis métricas. Mire, 3 de agosto, 7 de agosto, 4 de agosto. El 23 como que alguien apareció. Mire, a pesar que yo no estoy haciendo nada, pero llegaron, ¿verdad? A ver, ¿qué había? Ajá. Que la página sigue. Mi página está visible. Pero yo ya no sigo publicando. Entonces, cuando me voy a home, mire, quiero que se dé cuenta del planner. El planner es donde usted está haciendo sus campañas. Mire. Usted va a planear. Por fechas. Los lunes voy a poner una promoción de solo una planta. El martes voy a poner dos por uno. Así como hace la pizza, ¿verdad? El pollo. ¿Qué hay los martes y jueves? Dos por uno de pizza, ¿verdad? El China Walk, ¿qué hace? Lo mismo. Solo que no me acuerdo los días del China. Dos por uno, combo. ¿Qué hace la pizza? Como personal. De lunes a jueves. Ya los fines de semana ya no le van a dar esa promo. Ajá. Entonces, la gente ya sabe que usted tiene, ¿verdad? Eso se llaman los evergreen. Mercadeo. ¿Qué es un evergreen? Y así es el término en inglés. ¿Qué es un evergreen? Punto. ¿Qué es un evergreen? Siempre verde. ¿Qué es un evergreen? ¿Es una empresa? Sí. No. Vaya, un evergreen en su negocio es como el pollo campero en el pollo. O sea, el pollo frito en el pollo. Si usted llega al pollo campero y no hay pollo, usted se queda sacado de onda. Si usted llega al McDonald's y no hay Big Mac, usted se queda sacado de onda porque no hay lo que debería de haber siempre. Un evergreen es un producto que donde sea, no importa la época comercial, siempre vende. Por ejemplo, esas camisetas que dicen, bebé en espera. Embarazadas hay todos los días del año. No es como la de Navidad, ¿verdad? Que Feliz Navidad solo la puede decir en diciembre, en noviembre. Pero de ahí no la va a usar en abril. Entonces, un producto evergreen, usted tiene que inventarse varios productos evergreen de su compañía. Porque de eso va a vivir todo el año. Para que cuando no haya Halloween, Día de la Madre, Día del Padre, los enamorados, las clases, el Día de los Muertos, e independencia y todo eso, usted siempre venda. Porque van a ser sus productos que le van a salvar su negocio. Donde usted siempre va a vender, donde no va a estar esperando una promoción para sacar algo. Quiero ver, vamos a hacer una promoción chita. Aquí está, mire. Crear post. Esto también le va a salir cuando usted suba una imagen. El propio Facebook le va a decir, mira, ¿querés darle un boost? ¿Qué significa? Como quien dice, mira, ¿querés pagar para que yo te lo publique y que más gente lo vea? Sí, porque ahorita solo me lo van a ver los 187 que ya están. Pero si yo quiero que lo miren, 3 mil o 4 mil o 5 mil o 2 millones, ¿verdad? Yo le puedo decir, yo te voy a pagar para que me lo publique, pues para eso. Entonces le digo, vaya, agreguemos una foto, le voy a decir. Aquí está, ¿verdad? La puedo agregar desde el File Manager, que son las fotos que ya tengo agregadas. O la puedo agregar desde el Desktop, ¿verdad? Me va a mandar a mi computadora. ¿A dónde las tengo guardadas? Le voy a decir que agregue una que ya la tenga. A ver. No tengo nada ahorita. A ver, Desktop. No sé. Quiero ver qué foto saldría. Vaya, esta, digamos, la de, esta es la portadilla del inglés corporativo. No me la cargó, miren. Aquí está, miren. Aquí está, vaya. Agregarle, o eso. Estamos en demo, ¿verdad? Ahorita. Vaya, ahorita no estoy pagando ni nada. Entonces aquí la puedo editar, le puedo poner una etiqueta, o la puedo borrar. Todo es por medio de íconos. Me voy para abajo, miren. Aquí estoy arriba, ¿ve? Me pregunta, la voy a postear en Facebook y en Instagram. Y por medio de estos cheques, yo le digo, ¿a dónde quiero que me la publique? Si quiero en las dos, o si también quiero que la publique en mi grupo de Facebook. Yo ahorita estoy admitida en este grupo, ¿verdad? Entonces le digo, sí, la voy a dejar para, ¿cómo está, verdad? Así que yo solo me la ponen los dos. Tiene que tener cuidado. Si sus usuarios de Facebook son diferentes, si su target es distinto en Instagram, usted tiene que cambiar esto. Hacer una por grupo y por red. ¿Qué es lo que hace la mayoría de gente en El Salvador? El mismo gráfico que puso en el MUPI, eso puso en la valla digital, eso puso en Facebook, eso puso porque es más barato. No hacen un arte diferente, ni siquiera tamaño diferente, sino que el mismo lo ponen en todo, ¿ve? Y no, hay tamaños específicos para cada red. Usted tiene que tener ese cuidado. Texto, ¿qué le voy a poner? ¿Qué es lo que va a salir arriba, verdad? Y le vuelve a preguntar que si lo voy a poner lo mismo en Facebook y en Instagram, ¿sí? Le va a ofrecer una plantilla, mire. Una plantilla que salga atrás, ¿verdad? Si quiere emoticons, si quiere hashtags. Le sugiero que si ponga hashtags, ¿verdad? Lo que entonces viene y usted le dice, ¿cuándo lo quiere publicar? Publicar ahora es en ese momento. Se tiene que realizar. Ahorita es martes en la noche. Si realmente en Facebook y en Instagram se lo van a ver o no se lo van a ver. Si no, mañana es otro día. Y su dinero votado. Lo voy a programar con un horario, ¿verdad? Usted puede estar, se va a ir de vacaciones y usted deja todas sus promociones programadas para la siguiente semana y no ha pasado nada, ¿verdad? Y si no, guardarla como un borrador, ¿verdad? No es que la tiene que publicar ahorita, ¿verdad? Vale, entonces cuando usted viene, le dice, bueno, la voy a programar. Le dice, vaya, mira, aquí, ¿a cuándo vas a querer que usted la programe? Le dice. ¿Queda grabada la sesión para los que nos perdimos de la aplicación? Sí, claro, yo la subo al terminar. La clase la subo en YouTube. Y ahí la va a tener más o menos como a las nueve y media, cuarto a las diez, por ahí. Ahí la tiene completa desde el principio. No se preocupe. Entonces, ¿verdad? Y le digo, vaya, mira, yo quiero que le dejo un boost, ¿verdad? O sea, que le metas ahí todo tu atractivo, ¿verdad? Y digas, este, ¿cómo se mira? Mire, aquí le da cómo se mira el preview en desktop. Este ícono me dice cómo se va en la compu. Yo quiero ver cómo se ve en el móvil. Mire, me está cargando la prevista. Vamos a ver si no se tarda, ¿verdad? ¿Qué le aconsejo yo? Hágalo cuadrado. Es el formato más dócil, ¿verdad? Porque el desktop es horizontal y el móvil generalmente la gente lo mira vertical, ¿verdad? Y no todo mundo tiene activada la propiedad de, este, que lo pueda rotar. Entonces, mire, así se ve. Y aquí quiere ver cómo se va a ver en el feed de Facebook. Si usted lo quiere ver en el feed de Instagram, ahí está. Mire, y solo le da una vista. En Facebook se le da dos. Ahí lo va a ver. Es tamaño real lo que usted está viendo, ¿verdad? El tamaño. Entonces, ¿verdad? Mire, todo lo que está pasando. Ahora digo, u, chica, yo me acuerdo que hace un año, ¿verdad? Para estas fechas yo quería publicar algo de independencia. Y me fue bien, ¿verdad? Vendí bastante. Entonces, me voy, mire, a este apartado que se llama anuncios. Y ahí están todas mis publicaciones guardadas, mire, todas, ¿ves? ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto no vendí? Mire, ¿ves? Mire. ¿Cuántos de los que me compraron son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos a saber que son, verdad? Mire. ¿Qué edades tienen? Mire, mi target. Aquí está mi target, mire. ¿Cuántas personas fueron las más que vieron una promoción? 925 personas. Estamos clasificando por edad y género. Aquí, mire, age and gender. Entonces, me dijo, mira, tu público es de 45 a 54 años, el que más me compra. De ahí le siguen de 55 a 64 y de 35 a 44. Vengo yo y me voy como emprendedora a mi plan de negocios, que supuestamente ya hice, ¿verdad? Y yo digo, cuando definí mi marca, ¿para quién iba a ser mi producto? Sí, estoy bien, porque yo definí que iba a ser de 35 hasta los 65. Mi producto está llegando a quien yo planeé que llegara. La mayoría son mujeres. Mire, el 27.8% de este target son mujeres y el 4.1% son hombres. Está bien, ¿verdad? Era lo que yo esperaba. Vale, de ahí lugares, ¿de dónde me están comprando más, verdad? Mire, ¿a dónde me están comprando más el producto? Mire, en el móvil, feed on mobile app, el 82.9% me compra en el móvil. Y ahí me compran en el marketplace de los móviles. Y ahí me miran en las stories de Facebook, en móviles. Me miran en la búsqueda de Facebook, en dispositivos móviles y en videos. O sea, que nadie me miren de esto. Todos me están viendo en un celular. ¿Y de dónde? Son de San Salvador, de Santa Tecla, de Santa Ana. Mire, mi mayor target está en San Salvador, el 75.7%. De ahí me compran de La Libertad. Puede ser de Tecla, de Santiago Cucatlán, de Nuevo Cucatlán, de Santa Elena, ¿verdad? De ahí, mire, Santana. De ahí me compran del departamento de Cucatlán y La Paz. Mire, ellos son mis clientes. Pero la mayoría, mi grueso está en San Salvador. Casi el 80%, 75.7% me compran, ¿verdad? Entonces, yo todo esto lo defino en mi promoción. Según yo le diga cuántas personas quiero que me compren, ¿verdad? Pues, este, ahí, ¿verdad? Este, le voy a decir, vaya, mira, me va a decir, por tres días, te voy a cobrar tanto. Ya le voy a mostrar esto. Me voy a regresar a mi Facebook normal. ¿Usted ya ha vendido cosas en el Facebook normal? ¿O solo en Metasuite? ¿Ya han vendido cosas en el Facebook normal, en el Marketplace? ¿Algún usado o alguna cosa que quieran vender? ¿Sí o no? Sí, vaya, chivo. Entonces, ahí le dice un tope de gastar, ¿verdad? El Facebook, ahí usted tiene que dar una tarjeta, ¿verdad? Tiene que agenciar una tarjeta, si no, no le va a dejar pasar la promoción. Si usted está empleado, esa tarjeta es de su empresa. Y el Facebook va a ir agarrando según vaya gastando al siguiente día, al siguiente día. ¿Qué pasa si usted ve que para el tercer día la tiene para una semana y dice, no, esta campaña, no, vea, yo saqué una excursión para el cuco y va a caer temporal, ¿verdad? No, está mal. ¿Qué hace usted? Puede parar campaña. No es que tiene que pagarla toda. Usted puede parar campaña y el Facebook le cobra hasta donde usted ocupó. punto, no pasa nada. Pero usted tiene que tener cuidado porque cuando esa campaña se dispara por AV razón, llámese pandemia, llámese clima, llámese lo que sea que pase que no está en su poder, ese es el problema del marketing viral. Ese es el gran problema del marketing viral. De repente, ese consumo se va a disparar y esa tarjeta se va a cargar. ¿Qué va a pasar? Usted puede cambiar la tarjeta y todo, pero el usuario otra vez vuelve a entrar. Facebook no le va a dar más crédito si usted no le paga. En eso tiene que tener usted un gran cuidado, ¿verdad? Lo mínimo que puede gastar es tres días, tres dólares por día. Usted le va a decir, mira, cuando te pasé T15 ya no me cobres más, ¿ok? Si usted le dice eso, se lo va a respetar. Pero si usted no le dice, él va a seguir cobrando. Usted tiene que analizar, si usted quiere vender para el día de la madre, el día de mayo, usted ponga una promoción el primero. Diez días va a pagar, ¿verdad? Diez días y de ahí corte. Punto. O si quiere, la pone el 5, aunque el 5 ya va tarde. Ahorita ya la gente ya está pensando en los útiles. Ya Navidad ya está toda hecha, completa. Mercadeo siempre va un cuatro meses antes, planificando. Si no, se le fue la venta. Tiene que hacer eso. Bueno, entonces, las herramientas de análisis de marketing como Google Analytics, que ya les recomendé la certificación, ¿verdad? Que la estudien. Permiten a las personas de marketing y ventas hacer sus trabajos de manera más efectiva. Además, permite a anunciantes y editores orientar y optimizar sus anuncios de display, ¿verdad? Los displays son las chicas o chicos que están en los supermercados ofreciéndonos las muestras, ¿verdad? Para generar una mayor cantidad de clics y maximizar las compras en línea. Por medio de estas herramientas también se pueden obtener recomendaciones de palabras clave para pujar. Usted sabe que es una puja. En buen salvadoreño, pujar es hacer un movimiento con la garganta. ¿Pero qué es pujar en mercadeo? ¿Qué es una puja en mercadeo, señores? Es una puesta. Cuando le dicen en eBay, usted está pujando. Es que usted está compitiendo con las demás marcas a ver quién está en los buscadores, quién sale primero. Cuando usted busca pollo, que salga campero. Tiene que poner todo lo que sabe en SEO para que el primero, que cuando busquen pollo, pollo salga, el primero. Aquí tiene que ser eso, ¿verdad? ¿Y cómo se logra esto? Se logra con las palabras clave para pujar en los motores de búsqueda como Google, Yahoo o Bing. Por eso es que usted, ¿verdad? Todo eso se mete en un código de programación atrás de la página web que se llama Meta. Esa es una viñeta que se pone en HTML y se llevan todas las palabras. A veces son más de 20 líneas, palabra por palabra. Ahí usted pone doradito, delicioso, crujiente, oloroso, el salvador, el pollito, los calcetines, la tartaleta. O sea, todo lo que a usted se le ocurra del pollo, que la gente pueda identificar por pollo, campero. Y que cuando pongan esa palabra, todo mundo se acuerde de ese pollo. Vamos a ver un... Le voy a poner un videíto motivante. Y ahí le voy a poner el resumen de la clase porque vamos a ir un poquito terminando. Le voy a preparar este comercial. Este comercial es famoso, es una marca francesa que se llama Contrex. Es una marca de agua embotellada. A ver si no me traiciona esto porque no lo veo. No, no, no. Gracias. ¡Gracias! 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 Quiero que se fijen en este mensaje. Está en la marca Contrex. Aquí dice calcio, magnesio, que son los componentes del agua. Que dice en francés, está un poquito fácil entenderlo. Y va la experiencia de Facebook. Esto es una experiencia lo que está ofreciendo este anuncio. Ahora yo le voy a preguntar, ¿qué se le quedó a usted ese anuncio? ¿Quién es el target? Cuénteme, ¿qué vio? ¿Qué no vio? Usted tiene que aprender a ver con otros ojos. No con los ojos de todo el mundo. Es un agua embotellada. ¿Qué es el mensaje que quiere dar esta agua? Es un stripper. ¿Qué está haciendo esa agua? Mujeres. Ajá, ¿por qué las mujeres? ¿Qué le dijo el chico cuando salió desnudo y solo un letrero? ¿Qué le dijo? Han bajado dos mil calorías. ¿Y quiénes son las abatidas que tienen que bajar peso? Las mujeres. Por machismo, ¿verdad? Por misoginia. Porque a los hombres no los obligan a bajar peso. Sin embargo, en la bicicleta se subieron unos hombres. Un hombre, se subieron dos. ¿Se fijaron bien? El primero, ¿quién era? Era un senior. Un señor. Una persona ya mayor. ¿Por qué? Porque los ancianos necesitan tomar agua. Porque ya están aturrados. Ya, ¿no? Y de ahí, ¿quién más se subió de hombre? Un homosexual. ¿Por qué un homosexual? Porque los homosexuales se fijan mucho en su apariencia. Siempre quieren verse bien. Y si usted toma agua, usted está hidratado. Usted se ve bien. ¿Ya? Llegó la policía. ¿Qué significa? Y nos los arrestaron. Esto es una escena normal en verano de Europa. Donde toda la gente vestida, como anda ahí vestida, sale a la plaza, al parque, como ahora el parque de Cucatlan. La noche, cae a las diez de la noche, a las nueve de la noche, está el atardecer y la gente se está muriendo del calor. Ahorita están a cuarenta y dos grados. Y entonces salen y aparece esto. Esto fue un boom porque la marca aumentó. Miren, color. ¿Cuál es el color que está usando? Rosado, ¿verdad? ¿Y a usted quién le ha dicho que el rosado es el de las mujeres? ¿A usted quién lo ha criado con esa mentalidad? Es el rosado fucsia, ¿verdad? El de Disney, el de la princesa, ¿no? Las princesas son rosadas y los príncipes son azules. Usted tiene que ver eso. Si usted va a tener un público, un target de mujeres, ponga rosado. Ponga rojo. Ponga los colores de las mujeres. Aparte, este color es el rosado del cáncer de seno. ¿Verdad? Es un color muy, muy relacionado con las mujeres. Aparte, también las medicinas con la parte ginecológica o de piel, también en fisiología del color tienen que ver con el rosado. En todo momento, la botellita, subliminalmente, yo porque les dije que era de agua embotellada. Pero si ustedes no hubieran visto antes que yo les dije agua embotellada, de que hubieran pensado que era del anuncio. Miren, el rosado en primer plano, miren. Ejercicio. Ajá, ajá. Hace ejercicio. Es un mensaje, ¿verdad? Por aquí va a aparecer, ya le voy a decir, miren, y hay una viejita que también silba. ¿Qué significa? Liberación femenina. Este comercial es de hace 11 años, miren. Tiene 135 mil y tiene una segunda parte. Porque fue tanto el éxito que la marca se expandió a tres países más de ventas, con ventas millonarias. Si usted ve, es un público equis, ¿verdad? No andan con ropa exclusiva, nada. Todos tienen una botellita de agua. Y esto fue un experimento social real, ¿verdad? O sea, no son actores. Ellos son de verdad personas que se fueron a montar a la bicicleta por curiosidad de ver qué era lo que pasaba. Mira esta señora la cara que tiene. Una señora de cincuenta. Y está ahí viendo al stripper haciendo ejercicio. ¿Qué le están diciendo? Tomar agua. Rejuvenece. Rebaja. El agua es salud. ¿Pero por qué el stripper? A ver, ¿qué tiene que ver aquí el stripper? Esta es como la niña de los chores de car wash en la venta de repuestos de carro, ¿verdad? Nada que ver. Sin embargo, el stripper le han dado vuelta, ¿verdad? Son las mujeres las que están ahora con su proclamación de su femenidad y su derecho a opinar, ¿no? Y de hablar. Empezaba ese movimiento en Europa en ese momento. Y la liberación. Mira, aquí está el viejito que se sube, ¿ves? Mira. Este es el viejito, ¿no? Aquí está la esposa. Él es el que se sube. Otro grupo marginado, el de los seniors. Y otro grupo que en ese momento estaba siendo marginado, pero ahora se ha convertido en mercadológicamente todo un éxito porque son muy rentables para la compra. Es, ya van a ver, por aquí está este chico. Ahí están, miren. Ahí están los chiquis. Miren. Eso por ahí aparece. Ellos están gritando, y al igual que las mujeres, le están gritando, miren, ahí están, ¿ves? ¿Quiénes son ellos? Está con un celular, miren, el selfie. O sea, le aseguro que todo esto usted no lo ha visto. Con sus ojos, no. Pero su subconsciente, que es programación neurolingüística, o PNL, o recurso subliminal, todo. Si yo lo hipnotizo y le pregunto a qué hora salió homosexual, usted me dice hasta el minuto en el que lo vio. Porque su cerebro capta todo. ¿Qué quiere decir? La gente normal no tiene este filtro que usted y yo tenemos, o debemos tener. Porque gracias a que vemos más que los demás, sabemos manejar la mente de los demás. Y hacer que se tomen esa Coca-Cola, aunque sea veneno. Hacer que compren cadejo, aunque se mueran cada día con ese... Igual el cigarro, igual todas las cosas que aunque sean caras, que compren un iPhone por mil dólares, que compren una Mac por cuatro mil, y así sucesivamente. Y que sientan que no son nada si no tienen eso. Eso es nuestra misión. ¿Verdad? Contrex subió sus ventas, las triplicó, se fue a tres países más, poniendo un stripper. ¿Verdad? Igual que hizo Silvia con ADECO. Consiguió una base de datos monstruosa, mandando el factor sorpresa y consiguiendo más personas, concientizándose. O sea, una publicidad completamente novedosa. Completamente diferente al jingle, al que está cantando, al que sale bailando, a la mujer, ¿verdad? Que enseña todo y que si no, pues no le llama la atención. Es un tipo de publicidad muy distinta a la que estamos. O sea, la gente opina. Se tiene que hacer que la gente se mueva y si no se mueve, pues la regó, vea. Si no le dijo nadie, solo le fue dando en el celular para arriba, para arriba, para arriba, su publicidad murió. Vamos a terminar con este videíto. En este video aprenderás acerca del marketing digital y cómo se diferencia del marketing convencional. El principal propósito de marketing es crear la demanda de productos o servicios. En el pasado, podríamos lograr este objetivo por medio de medios convencionales como la televisión, radio y el periódico. Hoy en día, el uso de estos medios convencionales se ha reducido drásticamente. Es importante mencionar que estos medios aún son importantes, pero no como lo eran antes. Si hacen un sondeo de cuántas personas leen el periódico a diario, el número probablemente sea un 30 o 40%. Sin embargo, si hacen un sondeo de cuántas personas revisan su página de Facebook diariamente, el número probablemente sea 80 o 90%. El mundo ha cambiado drásticamente. Vivimos en un mundo digital y nuestros clientes potenciales usan medios digitales para consumir información y buscar productos o servicios. Estos cambios han creado una gran oportunidad para ambos consumidores y comerciantes de productos o servicios. Los consumidores tienen mayor acceso a la información de productos o servicios. Al mismo tiempo, las empresas tienen la habilidad de interactuar con prospectos a nivel local o global utilizando el método de comunicación preferido de los clientes. Por ejemplo, correo electrónico, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Las redes sociales están en el centro de estos cambios, ya que por medio de estas plataformas se fomentan las interacciones en línea entre las comunidades. Estas comunidades se encuentran en la web y los miembros de las comunidades y el contenido son accesibles por medio de computadoras al igual que dispositivos móviles. Dentro de estas redes, las personas expresan y comparten sus intereses, discuten gustos y disgustos y comparten opiniones sobre millones de temas que incluyen música, moda, viajes, educación, política y deportes. Esta valiosa información de usuarios nos permite segmentar por ubicación geográfica, edad, sexo e intereses. Bueno, tenemos un poquito para preguntas, porque ya estamos casi a las nueve, pasó súper rápido. No sé ustedes cómo lo sintieron el día de hoy, pero sí lo sentí bastante, muy rápido, ¿no? A ver, comentarios, preguntas, dudas, cómo va la clase, les parece, pueden ir arreglando temas ustedes si quieren de repente, Claudia, yo tengo una duda de esto, la podemos ver, ¿verdad? Podemos buscar información y analizar el caso entre todos. ¿Qué les ha parecido el contenido del día de hoy? Voy a tomar más agua, me van a decir. No, ¿verdad? Espero, ¿verdad que sí? Ajá. Por agua, tomen agua. A ver, el chat, muy interesante. A ver, a ver, a ver. Aluno personal. Sí. No había tenido así como tanta explicación con respecto a lo de el Facebook meta, el business. Ajá. Entonces, ahora, más o menos, con lo que usted nos explicó, pues, ya más o menos logré ahí entenderle, ¿verdad? Ya se anima, ¿verdad? Porque, exacto, de cómo es que va funcionando eso. Ok, esa es la idea, esa es la idea. No todos, usted tiene que decidir cuáles anuncios va a proyectar y cuáles no, porque no va a estar gastando, ¿verdad? O sea, usted va a gastar para cuando viene la venta, cuando tiene un lanzamiento de un producto, y acostumbre por un día, nada más. Realmente no, no lo había pensado tanto así, quizás en, en festivos, sino que en el aspecto es como que, bueno, si yo publico algo, lo publico quizás algo que ha salido en tendencia, ¿verdad? Algún cantante o alguna canción, ¿verdad? La Barbie, ¿verdad? Exacto, trato así como ponerme en tendencia en ese aspecto, pero sí así en días festivos, como en Día de la Mara, si no lo había considerado eso. Perfecto, eso es para que usted piense, ¿verdad? Hay de todo, busque los productos Evergreen, le voy a compartir en WhatsApp una definición de eso para que usted busque, y dentro de su rubro vea qué productos en su, en su aplicación de mercadeo son sus productos Evergreen, ¿verdad? Yo le ponía las cosas de comida, pero, por ejemplo, quiero ver, bueno, un Evergreen de Apple es el iPhone. Es el iPhone, ¿verdad? Este, un Evergreen de las pupusas, son las pupusas de frijol con queso. Se venden más que las revueltas, porque hay mucha gente que no puede comer chicharrón. Un Evergreen de, quiero ver, un rubro X. En el mercado, ¿verdad? El Evergreen del mercado es el tomate, la cebolla y el chile verde. Eso lo tiene que tener usted. O sea, no hay nadie que no cocine sin eso, pues. Si usted vende verduras y no tiene tomates, la regó. La regó, ¿verdad? Las señoras del mercado, ya las vamos a analizar en otras clases, tienen un marketing poderoso. Esas señoras, ¿cómo que fueron a un seminario entero? Tienen unas estrategias que de verdad vale la pena valorarles, porque aplican todo. Solo que realmente lo tienen en otra forma, ¿verdad? A ver, quiero ver un último comentario. Me gustó tener conocimiento sobre la inscripción. Uy, espérame, se movió. Sobre la inscripción de una marca, por lo menos en la parte de costos. Muy interesante. Sí, es una información que no todo mundo, ¿verdad? Pero lo importante es que lo pueden hacer ustedes mismos. Un abogado les va a curar demasiado. La importancia de la era de la digitalización, nos dice José Miguel. Los tiempos han cambiado a gran escala, sí. Y cómo nos está facilitando la vida la tecnología, pero sobre todo lo importante de actualizar nuestros conocimientos, ya que de nada sirve el recurso si no podemos utilizarlo, sí. Si usted tiene Facebook solo para poner su selfie o andar reportando dónde anda o lo que come o cómo, o los viajes, ve. Este, no, téngalo, pero también ocúpelo para ganar dinero. Esa es su carrera, ¿verdad? O sea, generar, generar, generar y saber estas redes. O sea, si usted va a ir al cine, vaya con su mentalidad de mercadeo a ver qué puede ir a sacar de Barbie. Natacita, ahí nuestro amigo Francisco, Javier. Hola, yo soy tu Barbie, ¿verdad? Repete otra, aquí está tu Ken, no sé. Un concepto, hay que ser muy creativo acá, ¿verdad? Mire Contrex, ¿verdad? Ya vimos dos, un video por día. Vamos a ir a ver qué está haciendo el señor Elon Musk para vender sus carros eléctricos del futuro, ¿verdad? O sea, aquí ya están las paletas en el Polo Norte. Usted puede vender si usted quiere. Hay gente que, vi una artista, una influencer, no me acuerdo si fue la Katy Perry o la Hillary Duff o la Miley Cyrus, una de ellas. Se bañó y compró unos botecitos así, mire, de vidrio. Y llenó como 3.000 o algo así del baño de ella, de lo que se había bañado. Y sabe que lo puso en Instagram, cada bote lo puso en 1.500. Y en dos horas lo vendió. Haga cuenta cuánto sacó esa mujer. Y a saber qué agua chuca, le echó, pues. O sea, y la gente comprándoselo. O sea, no, 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 perdóneme, discúlpeme, pero no es lo mismo chicharrón de cerdo que chicharrón con polvo de pan. No es lo mismo, ¿verdad? O sea, definitivamente eso es bajar a la gente. Mañana les voy a tener el ejemplo de Payless, que en Estados Unidos es marca Pardón, ¿verdad? Allá es bajero. En Estados Unidos Payless es bajero. Entonces les voy a tener cómo se estafaron a la gente con pares de zapatos de 20 dólares en 600. Poniéndoles una tienda de ropa con un look, como que estaban en París. Y les vendieron los mismos zapatos, pero en 600. A los influencers. Solo por apariencia. Ese es nuestro trabajo. Engañar a la gente y hacer que un bote que vale 20, y lo compren en 800. Bueno, chicos. Vamos a ver dos mensajes. Uy, me mandaron un examen extraño, José Miguel. En chino me habló ahí. Se le fue el mensaje. Bueno, chicos, despedidos. Mañana a las 8, porfa. Gracias por la puntualidad de hoy. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Adiós. Gracias, Buenas noches. Ya va a estar listo el video para los que entraron tarde. Con ratones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.